En el Teatro Municipal, los dirigentes de las organizaciones locales seleccionadas firmaron los convenios de sus proyectos postulados al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. Se trata de iniciativas que recibirán financiamiento estatal en las áreas de comunicación activa, deporte y cultura. Los recursos irán en apoyo de las iniciativas priorizadas por los socios y vecinos de localidades rurales, como también de barrios y poblaciones urbanas, según lo dio a conocer el alcalde Héctor Barría, quien agradeció al gobierno regional por creer en las ideas de la gente de su comuna. Cuando se habla de empoderamiento es a través de estos gestos, que una organización reciba 2 millones, 3 millones, hasta 5 millones, como fue el éxito del Club Deportivo Estrella del Sur, les permite también marcar esa autonomía, tener los recursos para enfrentar de mejor manera los campeonatos, las fiestas costumbristas por parte de las juntas de vecinos y agrupaciones que se han dedicado a este tema ya durante más de 5 o 6 años, los centros de padres, comunidades indígenas, agrupaciones gastronómicas. Estamos muy contentos y en este espacio quiero hacer un especial reconocimiento al equipo municipal, porque por supuesto tenemos una oficina encargada de proyectos sociales, pero muchas mujeres y hombres del municipio se sumaron también a esta causa, de apadrinar, entre comillas, de buena manera, usando el correcto significado del término, a muchas organizaciones del campo, de la ciudad. Y aquí están los resultados, por más de 80 organizaciones, 85 para ser exactos, una suma total de 160 millones de pesos, que si lo sumamos a los 45 millones del presupuesto participativo, empurrán que estamos apoyando a nuestras organizaciones con una suma casi de 200 millones de pesos. Así que esperemos estar presentes en esas ricas fiestas costumbristas, en esas entretenidas reuniones, que los equipos de fútbol y deportes en general salgan a la cancha con nuevas tenidas para su fútbol amateur, para su liga de los barrios, para las ligas campesinas. De verdad, estamos contentos de agradecer al Consejo Regional, a los consejeros regionales, a la gobernadora que nos acompañó en esta oportunidad y también a nuestros concejales, porque cada vez que hemos necesitado recursos para contratar profesionales y técnicos para que se entreguen por la gente, hemos obtenido siempre una respuesta positiva. Bueno, hoy día gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a nuestros consejeros regionales, a nuestro intendente, que efectivamente podemos destinar un poco de estos recursos, que normalmente están destinados a obras de infraestructura, pero que en esta oportunidad, y sabemos que no nos equivocamos con ello, podemos hacer inversión en la gente, en las personas. El llamado es a que sigan participando las organizaciones en esto, para concursar este fondo, y felicitarlo obviamente por el logro de haberlo obtenido, y el aporte que con ello hacen a la comunidad. Yo considero que el aporte es tremendo, aquí se aterriza, se aterriza en la sociedad con recursos que da la región. Aquí estamos hablando de recursos que se inyectan, digamos, directamente a la comunidad, o sea, este es un beneficio directo, que las organizaciones lo ven, les favorece, así que desde ese punto de vista, muy pero muy contento. Tenemos solamente, yo creo, agradecimiento hacia nuestro alcalde, hacia los concejales, hacia todo el equipo municipal que han elaborado un gran proyecto, una gran ayuda hacia todas las juntas de vecinos, comités indígenas, clubes deportivos, ya que, para no ir más lejos, tengo 27 años, de los 18 que estoy más o menos vigente, y nunca había pasado algo así. Así que, nada, reiterar las gracias hacia nuestro alcalde, esperar a seguir trabajando juntos, que ha hecho muy buenas gestiones, agradecer al gobierno regional por preferir nuestros logros. Cabe indicar que en total son casi un centenar las instituciones favorecidas con estos proyectos en la comuna de Purranquia.